Hace poco se ha informado acerca de la compra de polos, gorros, disfraces, con un monto de 70 mil soles y también hay otro pedido, otro requerimiento de 30 mil soles. ¿Qué se puede decir antes? Sí, bueno, lo que hemos podido averiguar, por lo que ya hemos visto por el tema de los comunicadores, es cierto, hemos ido a ver el área de logística y se está haciendo el chequeo correspondiente, ¿no? Es real la compra. Sí, sabemos que se han hecho compras, específicamente para distintas áreas, tanto turismo, otras áreas. ¿El monto no le parece muy elevado? No, yo creo que, a ver, tendríamos que ver, más que todo el monto, tendríamos que ver el costo de cada una de las unidades, eso es lo que estamos viendo recién, no te podría decir más a fondo, pero sí, sí tengo conocimiento y ya hemos puesto cartas en el asunto, justamente estamos con el teniente alcalde que también nos hemos juntado ahí. ¿Y frases? Porque eso sí, un poco que sorprende, ¿de qué se trata? Bueno, específicamente el área, creo que es turismo, si más no me equivoco, es el que en su momento quizás le puede detallar un poquito más a fondo. ¿Se ha adquirido frigobar, se ha adquirido horno, microondas, para algunas áreas, ¿usted cree que eso es necesario, alcalde? Sí, bueno, bueno, he tomado cartas en el asunto, es cierto, no es muchos, pero sí hay algunos que se ha hecho una adquisición, uno de ellos, les digo la verdad, también ha sido para la alcaldía, les soy sincero, porque nos habían dejado totalmente vacía la oficina, creo que es el único que les faltó, fue llevarse las paredes en esta municipalidad, y por ende, pues ustedes saben que hemos tenido una calor inmensa acá, yo quisiera que ustedes nos comprendan, no es porque lo queremos por un lujo, pero de verdad es necesario tener algunas cosas, porque adentro también es un horno. ¿Y friobar es necesario? Bueno, yo creo que el friobar por tener las aguas heladas, sí, porque adentro de verdad que es un... ¿En cuántas gerencias han comprado? Bueno, exactamente, no tengo en cuántas gerencias, lo que te puedo hablar es del tema de alcaldía, que sí. ¿El monto del microondas, cuánto ha costado? ¿1.200 soles más o menos? No, específicamente no lo tengo, no te podría... ¿Te parece un pago de 1.200, 1.300 soles? Bueno, tendríamos que ver... ¿En un microondas? Tendríamos que ver la marca y todo, yo sé que un microondas, de repente, a un término medio está mucho menos, ¿no?, por decirlo como usted lo acaba de decir, pero tendríamos que averiguar, yo no quiero pecar en decir más allá, porque déjenme especificarlo. ¿El señor legal ha renunciado, correcto? De una u otra manera, yo creo que cada uno tiene una función aquí y cada uno tiene una forma de ver su trabajo. ¿Pero renunció, alcalde, o no renunció? Sí, bueno, yo creo que no podemos mentir, ¿no? Yo creo que es una persona que todos conocemos, mi gran amigo, lo conozco desde hace muchos años, hoy día, como todos han renunciado, pero... ¿Estás subiendo? ¿Ya tiene una persona ya? Sí, está el doctor Remus, momentáneamente está el doctor Remus. ¿Va a seguir encargado, tanto de la señoría legal como de la Secretaría General y lo demás sugerir? A ver, estamos más o menos en el aixo de una semana que vamos a poder poner ya un funcionario en cada área, que es lo que realmente debe ser, ¿no? Estamos viendo en el aixo más o menos de una semana ya haber un encargado específicamente de la Secretaría General, un encargado específicamente del área legal, que es lo que me está preguntando, ¿no? En la última sesión de consejo, un regidor manifestó, usted lo estuvo presente, manifestó de que la Municipalidad Provincial de Cañete habría pagado orden de servicio más de un millón y medio de soles, y dentro de esos pagos hay un millón de soles que se ha pagado por terceros, para contratos de terceros. ¿Qué se tiene que decir? Bueno, quizás el regidor lo ha podido averiguar más a fondo, ¿no? Porque lo ha podido palpar, yo lo único que sé es que sí es cierto, no se ha contratado gente por terceros cuando ha empezado, como creo que cualquier municipal ya lo ha hecho, pero después ya con el tema del CASI ha ido ya mejorando esta... ¿Sabes que está prohibido, no? Con la ley de abrir y contratar cerrarse. Sí, 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 lo sabemos, ya por eso que yo creo que adentro tenemos la Contraloría, tenemos la OSI también, y que nos van dando los parámetros de lo que se puede hacer y lo que ya no se puede hacer, ¿no? O sea, marzo y abril ya no vamos a tener órdenes de servicio de pago de terceros. Claro, a ver, tenemos que entender que una cosa es en la orden de locadores, como se puede decir, y otra cosa son planes de trabajo que necesitan áreas distintas, ¿no? Que en su momento quizás ustedes también lo pueden averiguar, donde se puede hacer contrataciones de algunos personales, no como locadores, sino tiene un nombre distinto, que se hace dentro de un plan de trabajo. ¿Ha pedido la intervención de la Procuraduría? ¿Cómo? ¿Ha pedido la intervención de la Procuraduría Municipal para que veniga o esto? No, yo creo que la Procuradora está haciendo su trabajo, yo creo que más que yo se lo pida, ellos hacen el trabajo que les corresponde. ¿Le molesta cuando salen informaciones de la Municipalidad de Alcalde o no le molesta? ¿Qué le parece esa información cuando sale? No, yo creo que igual, bueno, ustedes sabrán que hemos sido alcaldes en otro distrito y sabemos que esta historia es repetitiva, ¿no? Yo creo que no se puede negar porque al final de tarde o temprano la verdad tiene que salir a la luz, ¿no? Yo creo que no podemos ocultar, no me siento mal, al contrario, yo creo que si se tiene que dar a conocer algo, se tendrá que también de una u otra manera verificar si algo está bien o está mal y como lo acaba de decir, si algo está incorrecto se tiene que verificar o se tiene que modificar para que no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Al quinto mes y los gerentes van a seguir siendo evaluados o ya va a haber cambios? Sí, yo, a ver, yo les he dicho siempre que yo creo que en un mes, dos meses o tres meses no podríamos hacer que un funcionario, inclusive en una nueva gestión, cambie una situación del 10% al 100%, yo creo que ustedes lo pueden comprender, yo siempre he dicho que al menos yo creo que medio año debería tener un funcionario, creo yo que es lo justo para poder probar si realmente llegó al 20, al 30, al 50 o al 100%, yo quisiera que ustedes me entiendan, medio año les quiero dar a cada uno de ahí.